Durante el episodio número 9 de la Casa del Dragón, vimos como Rey Nys escapó con su dragón, luego de que Aegon Targaryen fuese coronado como rey. Aunque tenía todas las razones para aliarse con la Casa Hightower, decidió enfrentar a Alicent, demostrando de lo que se supone que está hecho una reina. Pero, ¿por qué realmente Rey Nys no quiso aliarse con los Verdes? Y ahora que ha escapado de King's Landing, ¿hacia dónde se dirige? En este video estaremos analizando las acciones de Rey Nys, la reina que nunca fue, antes del episodio final de la Casa del Dragón. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, la Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este análisis, si deseas participar de nuestro sorteo de Funko Pops y del libro Fuego y Sangre, mismo del que se adaptó la Casa del Dragón, solo debes suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y decirnos cuál personaje crees que debe ser Rey y su por qué. El ganador será revelado este próximo 20 de octubre. Y si deseas colaborar con este canal, tenemos la opción para que puedan ser miembros, y cada colaborador podrá ver su nombre al final de todos nuestros videos. Las razones por las que Rey Nys se encontraba en King's Landing eran a causa de problemas familiares. Baimond, el hermano del rey Corlys Velaryon, reclamaba el trono en ausencia de su hermano mayor. Este hombre pensaba que los Hightowers le ayudarían, cediéndole a él el trono de Driftmark, para así evitar que el hijo de Rhaenyra se convirtiera en el sucesor. Ahora bien, en un video reciente, mencioné que posiblemente Baimond hizo esto por órdenes de Otto Hightower. No es casualidad que este hombre se sintiera tan confiado como para retar a Rey Nys y Rhaenyra durante una audiencia ante el rey. El último episodio de la Casa del Dragón nos mostró que Otto Hightower ya llevaba bastante tiempo haciendo los preparativos para la sucesión de Aegon. Con Baimond en control de Driftmark, los Hightowers aseguran un gran aliado. Pero no se esperaban que Viserys llegara y les arruinara el día. Lamentablemente ese día, en la noche, el rey pierde la vida. Ahora los verdes tenían un gran problema, pues con la muerte de Baimond solo les resta una opción. Convencer a Rey Nys de que se una al partido de la reina. Sin embargo, los Hightowers saben que Rey Nys podría convertirse en una gran amenaza. En el momento en el que Viserys pierde la vida, cierran las puertas del cuarto donde está Rey Nys, convirtiéndola en prisionera. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo estuvo Rey Nys atrapada en su cuarto, pero sabemos que fue lo suficiente como para que entendiera lo que estaba ocurriendo sin que nadie se lo dijera. En el momento en el que Alessent entra al cuarto y le insinúa lo que ocurrió, Rey Nys la acusa de usurpar el trono. El hecho de que Rey Nys utilice estas palabras es una declaración directa de cuál es su postura. Pero hay muchas razones por las que Rey Nys no podría unirse al bando de los verdes. La primera razón es su propia historia. Rey Nys era la siguiente en la línea sucesoria del rey Yageris. Sin embargo, éste nombró a Viserys Targaryen. Durante varios instantes en la casa del dragón, hemos visto como Corlys Velaryon menciona que se supone que por derecho, Rey Nys fuese la reina. También esto es algo que le dice Alessent. Pero se escogió a Viserys para evitar un conflicto por el hecho de tener una reina mujer. Rey Nys no tuvo el apoyo para luchar por la corona y tampoco deseaba hacerle daño a su primo. Rey Nys sabía que aunque quizás tomaron la decisión equivocada, ella respetaría la posición de Viserys, porque así era el deseo del rey Yageris. La palabra es algo demasiado importante. Rhaenyra ofreció casar a sus hijos para así fortalecer los lazos entre ambas familias. Corlys Velaryon amaba a los hijos de Rhaenyra y Rey Nys debía respetar esto. Alessent pretendía que Rey Nys decidiera traicionar a la sucesora legítima, sin tan siquiera conversarlo con Corlys. Corlys Velaryon estaba enfermo, pero no había perdido la vida. Por lo que si Rey Nys traicionaba a Rhaenyra, también estaría traicionando la palabra de Corlys Velaryon. En uno de los episodios anteriores, Rey Nys le advirtió a Rhaenyra que los hombres verían la ciudad arder, antes de ver a una mujer sentada en el trono de hierro. En este último episodio, al final del episodio, vimos una casa quemándose. Cumpliéndose así las palabras de Rey Nys. La reina que nunca fue, sabe que los verdes le están robando el trono a la sucesora legítima. Aunque Rhaenyra no siempre ha sido del agrado de Rey Nys, ella se ve reflejada. Ve como los hombres del reino están conspirando para socavar su mandato, y que nadie está haciendo nada para detenerlo. Peor aún, sabe que los Hightowers la atraparon porque desean a su dragón. Debemos entender que Rey Nys estuvo en un riesgo increíble en este episodio, pues si ella no cooperaba con Alicent, el siguiente paso sería quitarle la vida, y luego que uno de los hijos de los verdes reclamara al dragón de la reina que nunca fue. Las acciones de Alicent sorprenden a Rey Nys, pero luego se da cuenta que Alicent es solo un peón de los hombres en el reino. Nada ha cambiado. La decisión con la que se encuentra la reina que nunca fue, es traicionar su palabra, faltarle al compromiso con su esposo, y apoyar a unos usurpadores, únicamente porque Alicent intenta manipularla al decir que ella debió ser reina. Ahora bien, Rey Nys escapa por las calles de King's Landing y termina en el lugar de la coronación de Aegon, mismo lugar donde guardaban al dragón de Rey Nys. Este entonces va y busca a su dragón y sube con su dragón a la superficie, y se para frente a los Hightowers. Con solo una palabra Rey Nys hubiese podido terminar con la guerra antes de que comenzara. Sin embargo, Rey Nys no dijo la palabra que tanto deseamos escuchar al ver esa escena. Dracarys. Simplemente se fue volando con su dragón. ¿Pero por qué Rey Nys no acabó con los Hightowers? Aegon acababa de convertirse oficialmente en rey. Aunque esto sea una usurpación, Rey Nys respeta los rangos. Además, matar un rey en función significa una declaración de guerra. Todo el reino iría contra Driftmark. Rey Nys, lo único que pudo hacer fue tomar su dragón y escapar. También, posiblemente la razón por la que Rey Nys no acabó con todos, es porque a pesar de todo, ella ve a Alicent como una víctima. Ve como ella solo desea proteger a sus hijos. Algo de lo que ella sabe muy bien. Rey Nys se dirige a Dragonstone, lugar donde vive Rhaenyra y Daemon, para advertirles de la usurpación de los Hightowers. En una de las imágenes del último episodio de esta temporada, podemos ver cómo Rey Nys está en Dragonstone, y le advierte a todos de que los verdes vienen contra Rhaenyra y sus hijos. Rhaenyra ha tomado su lugar junto a la verdadera reina y ahora están listos para la batalla. El gran ausente en estos episodios ha sido Corlys Velaryon. Pero posiblemente le veremos en este episodio final, o quizá se mencione que finalmente perdió la vida, y el hijo de Rhaenyra sea quien tome su posición en Driftmark. La tensión continúa subiendo, y la guerra por la sucesión al trono ha comenzado. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras acabado con los Hightowers? ¿O hubieses escapado para declarar la guerra? Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos y la Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos.